Según datos brindados por el exportador Leónel Ortiz, en 2019 se exportó hacia Estados Unidos, Costa Rica y El Salvador un total de 17.600 quintales de chía equivalentes a 3.200.000 dólares. Este es un cultivo que lógicamente le genera mucha rentabilidad a nuestro productor y por ende se enfoca a quererlo cada día, a cultivar. Y por eso es que hemos venido ahorita últimamente, producto de las importaciones que hemos tenido principalmente para el mercado de los Estados Unidos, aunque Costa Rica ha comprado chía, pero en menos volumen. El Salvador ha comprado chía, pero en menos volumen. El país que ahorita está consumiendo mucha chía es Estados Unidos y le sigue en segundo lugar a Europa, principalmente Alemania. El productor se ha venido, se ha sentido incentivado, ha tratado como que transformar, ha tratado como de transferir de un cultivo a otro, porque usted sabe que hemos tenido momentos de sequía. Estos momentos de sequía han golpeado algunos ruros, entre ellos el frijol, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el productor a esta altura? Ha optado por cultivar, los productores que están ubicados en esta zona húmeda y en esta zona alta, han tratado de transferir, de dejar de cultivar frijoles y cultivar un ruro que le signifique para ellos más rentable. Y este sigue siendo, lógicamente, la chía. Este sector, en febrero, ya espera la primera cosecha de esta semilla y estiman que producirán 1.500 quintales. La chía que copiamos es únicamente para exportarla. Y son aproximadamente 1.500 quintales que nos estamos ahorita proponiendo, de acuerdo a la primer orden de compra, que ya casi la tenemos. Y los otros dos son clientes ya tradicionales que nos han comprado, principalmente de Estados Unidos, porque hace dos años, de 2017 para acá, ya el mercado de Taiwán y el mercado de Japón no nos ha comprado chía. Muy importante, ¿sí? ¿Por qué no nos ha comprado? Porque México y Argentina, ¿verdad?, que por tradición han sido grandes productores de chía, ahí la producción la hacen de manera tecnificada. Anduriña Ortiz, Noticias 12.